Buenos días jefa. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos dormido? Sí. Nada, pues mira, te quería comentar el proyecto. ¿Qué proyecto? El que hablamos el otro día, el mío. Estoy fuera de juego. ¿De qué me hablas? Mártires y sombras. Mártires y? Y sombras. Pone santos. Ah, una errata, una errata. Una errata, venga, pues corrige. ¿Pero de quién es esto? Mío. Ya. Lo que te comenté de la serie, el que lo va a petar. Pues lo veo luego. ¿Ha llegado? ¿Quién? Ah. Sí, me ha dicho Rosa que está fuera, que está fuera. Ah, y está esperando y tú estás aquí contándome no sé qué de santos. Ah, ¿quién quieres que vaya? Que voy, que voy, ¿no? Que voy. Venga, Luis. Eh... Suso. Suso, es que eso no es un nombre, Luis. Unión. Jefa, ya está aquí la terremoto, un fenómeno natural. Terre. ¡Ay! Fenómeno natural, ven aquí. ¡Qué fuerte, espera, que tengo que ir de la... Mira, 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 mira. Vamos a ver. Y este despachazo. ¿Qué te parece? ¿El skyline? ¿El skyline cómo es? ¿El handcraft skyline? Además, ¿dónde crees que es? Yo creo, fíjate, que esto debe ser un Wisconsin, fijo. Pero por las nubes. Qué cómoda te giras. Bueno, es que es la comodidad. Tú sabes que soy una mujer de la comodidad absoluta. Hasta luego, gracias, chaval. Chao. Qué majo, ¿eh? Es muy majo. Es majo. Y buenos dientes tiene. Sí. Ah, pero ya... No, no, no. Ah, vale, vale. No, a mí, jóvenes así... No, no te va. A mí cualquier cosita, cariño. Yo tengo una manga ancha que vamos a imaginar... Que te cabe la B. La manga kimono me la he puesto ya. Y cuéntame, ¿qué ves? Es que lo que traigo aquí... Bueno, lo que traigo aquí es Gloria Bendita. Gloria Bendita. Tengo un proyectazo para contarte que... Ah, y si me pagaran todas las veces que yo oigo esa frase... No, no, pero esta vez es de verdad. O sea, llevo muchísimo tiempo, como seis días preparando esto. Me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de repente me entero de lo tuyo aquí y digo... Perdóname que Ana Mila... Perdóname que ella la... Perdona que todo es... O sea, que es que... ¿Y qué es? Es una serie. ¿Serie? Hombre, una serie que ahora es el momento de las series, ¿no? Y es una serie sobre... Bueno, es mi vida, un poco. Bueno, no es mi vida. Es que no lo tengo muy claro. O sea, es mi vida, pero está encubierto. No sé si lo pillas. No. Es que es complejo, ¿vale? Es un poco... A ver, ¿qué género es? Mira, es femenino y... Y transversal. Y muchísimo, siempre transversal. Tú sabes que la transversalidad y yo somos una. Pero, ¿y cómo se titula? El título está ahí fraguándolo. Yo tengo tres ideas y no sé por cuál de cantarme. Quería consultarte sobre todo para que fueras tu parte también del proyecto. Para que tú te sientas parte de esto. O sea, que no sea solo una cosa mía. A mí, a mí me da. O sea, a mí me da. Pero a mí, ¿qué más me da a mí? Ya, pero la quieres llevar por drama, la quieres llevar por comedia. Es un... Bueno, en realidad es un... Melodramedia. Melodramedia. Sí, que es un concepto que es ahora mismo... O sea, ¿cantas, te ríes y lloras sería? Sí, porque tú lo has dicho. Melodramedia musical. Melodramedia musical. Melodramedia musical. Y con temas de hoy siempre. Mucha copla. Mucha copla. Sí. Con trap. Copla con trap. Tropla. Es tropla. Tropla me gusta. Sí. ¿Qué me has traído? Primer capítulo, Biblia. Biblia, Biblia, lo que se dice. Biblia es la carta de los corintios. Yo te traigo más que nada que... Terre. A ver, no quiero desvelarlo todo. No, pero es que... Pero desvelame algo. Sí, te doy cuenta a ti todo. Y tú luego lo cascas y no me lo compras, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde está la exclusividad? ¿Me vas a firmar un contrato? No, somos amigas, por supuesto. Yo confío en ti. Sí, te confío en ti, pero... Este negocio sabemos cómo va, cariño. Vale, ¿qué me has traído? Te he traído... Unos dibujos. Sí, porque a mí como escribir me cuesta mucho, pues lo hago todo en dibujos. Vale, vamos a aclararnos. Es una especie de storyboard. Es la primera vez que vas a vender algo, ¿verdad? No, me he trabajado en un montón de tiendas. Yo he comerciado toda mi vida. Yo vendí multipropiedad. Sí. He trabajado en... ¿Has vendido multipropiedad? Yo vendí multipropiedad, maja. ¿Y vendías muchas? No vendía nada. ¿Nunca? Porque me daba mucha pena la gente y al final les decía que no valía la pena. Que no les querías estafar. Claro, yo era un poco engaño. ¿Y dónde la vendías? Te estabas comprando una casa... Pues había el tope de Torrevieja, por supuesto. Entonces tú te comprabas una casa por semanas en Torrevieja. O sea, no te comprabas ni una casa. No te creías que era temporada alta y al final te tocaba, pues eso, a lo mejor en noviembre. Vale, yo te voy a ayudar a que guillemos un poquito esto. Claro. Vale, por ejemplo, ¿qué actriz te gustaría que hiciera de ti? Yo. Ah, bueno, yo no puedo. Tiene que ser contratar a una actriz, ¿no? Bueno, podría ser... A mí me vendría bien un trabajito... Bueno, pero si vendes la serie TV y querrás estar en la producción ejecutiva. Todo. ¿No? Y maquillaje y peluquería también lo quiero hacer yo. Si puede ser. Bueno, yo voy a apuntar. Por ejemplo, si tuviera que elegir a alguien que hiciera de mí, creo que tendría que ser o Úrsula Corbero, que lo veo... Úrsula Corbero o Bryce F. Estoy ahí con dudas. Bryce. Ana Polvorosa también. Bryce. Ana Polvorosa me conoce muy bien y es de la casa. O sea, que es de Ana Polvorosa. ¿Tú crees que necesitarías doble para escenas de riesgo? No. No. Ah, bueno, si las hiciera yo, pero claro, no las hago yo. Si las hace Úrsula, una mujer de acción. Si las hace Bryce... Hay muchas escenas de riesgo en tu vida. Mogollón. Mogollón. O sea, mi vida es riesgo constante. Mi vida es riesgo total. Y por ejemplo, ¿dónde te la has jugado? Que has dicho a la piscina. Yo he hecho gomin. ¿Qué es gomin? Pues el puenting, pero con goma, con láctico. En el río alberche. El puenting ya es con goma, terreno. No, es una mujer que tiene un poquito de láctico, pero es que esto es gomin, que es mogollón de láctico. Y entonces haces el doyngen. Claro. Como en el puenting, pero con doyngan. Entonces nos fuimos de fiesta y cuando acabamos de fiesta nos fuimos a las siete de la mañana para quitarnos todo el subidón. Vámonos al puente. Y nos tirábamos por el puente. Y... ¿En serio? Te lo juro. ¿Quiénes ibais? Bueno, unos amigos de Alcorcón y yo. Una pandillita buena que tenía yo ahí de la época. ¿Viven? ¿Viven todos? Viven, 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 viven. Ya, entonces, drama. ¿Habría? Drama siempre. Drama va a haber. Hombre, estaba hablando con una folclórica. Perdona, ¿cómo no va a haber drama? Tú eres llorona. Yo soy muy llorona. Yo también, un poco. Ay, todo el día, ¿eh? No, todo el día tampoco. Yo mucho. Yo tengo dos días malos al mes. ¿Dos solo? Dos, tres. Venga, suelta. Alguno más. Una semanita. Ah, mira. Pero loca, dos. Había loca de 30, loca, 28 y dos llorando. Incluís también cinco de los que estoy loca, que estoy loca y llorando la vez. Que a veces se puede dar... ¿Has empezado a escribir algo? O sea, ¿podrían leer algo por poco que sea? O sea, aquí no lo tengo. Lo tengo aquí. Ya, pero es que yo aquí... A ver, ¿qué es más importante? ¿Que esté aquí o esté aquí? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante, Milan? ¿Qué es más importante? Que esté aquí. Para este despacho, que esté aquí. Pero la realidad es otra. Ya, pero que en esos seis días que has trabajado a full... Es que es un storybook. Pero... Está más aquí que aquí. Ya. O sea, que tú te has traído una carpeta como por... Hombre, porque da tranquilidad y da seguridad. Yo me sentía a conocer a los Inesex a la puerta de los 40 principales cuando era muy joven y me fui así como a una cámara de fotos y así puesta y entré. Porque pensaron que eras periodista. Claro, periodista. Periodista, que debía tener 16 años la cara de periodista que tenía yo. Y si no fueses travesti folclórica, ¿qué te hubiera gustado ser? Hombre, camionera. Porque en mi familia, toda familia de conductores y yo... Mi sueño más bonito era el bracito, ¿sabes? El brazo morado. Este brazo morado casi ya, de moreno. Este blanco, con la ventanita. ¿Sabes? Allí. Y cuando pasara la gente, los piropos, las cosas. ¿Dónde se come mejor? ¿Qué dice la gente? ¿Dónde se come? ¿Dónde comen los camioneros? ¿En los bares de carretera? Bueno, yo un comer bien, una carretera, unos kilómetros. Un dormir detrás. Un dormir detrás. ¿Tú has dormido detrás en camiones? Hombre, yo he... Bueno, en los camiones yo. En los camiones. Pero de animales y todo. Fíjate lo que te quiero decir. Y yo, mira, John. ¡Oh! Me lo he pasado en un camión. Un camión es viva. ¿Con o sin animales? ¿Con alemanes o con...? ¿Con alemanes? ¿Con alemanes? ¿Tú has dormido con alemanes? Con francesas, con todo, todo. Lo he hecho todo. ¿Todo? Todo. ¿Y qué hubieras llevado en el frontal del camión? Hombre, yo habría llevado una forkloriquita colgando... En vez de un nervis, una forkloriquita colgando esas que se van moviendo. ¿Cómo? ¿Será? Sí. Me gusta mucho. Hivo a la disco. Vale. ¿Y a qué público crees que va...? El target va de... Sí. ...6... Tiene que estar precipitando. 5 a 130, 140. O sea, cogemos... O sea, viene de todos los públicos. Porque va a haber... Porque tú crees que los de 5 van a poder ver todas las escenas y todos los pasajes. Perfectamente, perfectamente. O sea, tú... Es blanca, es una serie blanca. ¿Sí? Es blanca, de verdad. ¿Tú estás limpia? Yo soy beige, más que blanca. Más que blanca. Yo estoy limpia. Limpia. Hoy por hoy estoy limpia. Hoy por hoy. No estás fichada. Lo que quieres saber estoy fichada, no estoy fichada. En España no estoy fichada. En México tampoco, ¿verdad? No estoy fichada. No me voy a encontrar... No, no me han quitado ni los puntos del carnet a mí en la vida, fíjate. Ni un punto me han quitado. A mí tampoco, los tengo todos. ¿Tú conduces quizás? No. Ah, por eso. Bueno, pero no me los han quitado. Perfecto. Pero tengo carnet. Ah, pues lo tiene. Aprove. Eso es una señal de esfuerzo. A mi padre se le caía la cara de vergüenza. ¿Te lo puedes creer? Tú viste que roba papel y he pagado otra vez, claro. O sea, no me voy a encontrar si esto tira para adelante con ningún susto de antecedentes penales, detención por drogas, escándalo público. Jamás. Ha sido buena. Y si lo he hecho ha sido bien discreta. Y no te han pillado. No me han pillado jamás. Vale, me gusta esto. ¿Tú tienes alguna alergia? Esto es un requisito. ¿Por qué? Porque no me gusta, pero es una cosa de loca, pero no como queso. No como queso. ¿Y alguna dolencia recurrente? ¿Recurrente? ¿Es que me he dado muchas veces? Claro. No. No eres migrañosa. No, no, no. No, no, nada. Yo tengo una salud hierro. Tú no me veas a mí. Esto, por favor. ¿Tú te crees que esto crece los árboles, cariño? Esto es una cosa que no... Esto no tiene tara ninguna. Vamos. ¡Vamos! ¿Tienes seguro de deceso? Es que yo no me voy a morir nunca. Ay, qué angustia, ¿no? Vas a estar pagando hipoteca y toda la vida. Yo no me voy a morir nunca. Pero te va a dar pena luego enterrarnos a todos. Porque te voy a quedar en el corazón de los españoles. Me voy a quedar ahí. Oye, ¿y si tú tuvieses que elegir un momento de tu carrera en el que quedarte en el corazón de los españoles? Hombre, yo el momento más bonito. Yo creo que es el primer aplauso. La primera vez que te subes un escenario y recibes un aplauso. ¿Y cómo fue? ¡Oh! Esto fue de eso sí que ha de... Ay, cuéntamelo. Diabéticas aceleradas, Mallorca, hay un escenario. Yo no había subido nunca la niña, la niña, la niña, la niña. Y la niña que hizo meter a función dando la espalda al público, imagínate. Como las grandes. Cuidado que eso es ser de las grandes. Y ese aplauso fue maravilloso, bueno, una cosa de llorar y entonces ya no me bajo más. Y ya no me bajo más. ¿Quién estaba en el patio de butacas? No dejé que nadie muy cercano viniera porque entonces sí que iba a ser no solamente al final sino durante toda la función de teatro. ¿Y te daba miedito? Me daba mucho miedito, me daba mucho miedito. No soy miedosa yo, ¿eh? ¿Vivían tus padres en ese momento? Sí, 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 pero no dejé que vinieran tampoco. ¿Y cuándo te vieron por primera vez? Pues mira, primero me hablaron porque lo que fue ya después a las siguientes funciones era la época de los casetes del contestado, que tú dejabas un contestado con fíjate que iba a ser en 1937. 36, 36. Y dejabas tú grabadas los mensajes, entonces uno de ellos decidió llamar a todo el mundo y decirle dejarle un mensaje a la TR. Y entonces cuando acababa la función y me dio un aplauso, empiezo a escuchar a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mi prisa. Y no era bonito eso, por favor. Mira, pelo de puntas, que no se me den porque llevo aquí toda la pedrería. Y más llanto, y más llanto, y venga a llorar, y venga a llorar. Qué cosa más bonita, ¿no? Qué cosa más... Oye, pues yo estoy un poco emocionada. Hombre, es que... Uy, qué cosa más bonita. Es que de eso no a mi vida, de emociones. Vale, y una cosita. ¿Va a venir alguien a los rodajes que no pertenezca al equipo? ¿Alguien personal te traes a la mascota? ¿Cameos. ¿Por qué? Hasta Madonna, me ha dicho que igual viene. ¿Qué relación tienes ahora? Madonna. Porque sé que fuisteis muy amigas. Hombre, somos muy amigas. Es verdad que hemos pasado una rachita mala porque yo... Mira, el Sticky & Sweet, el disco de Sticky &... Yo no lo... ¿El cómo? El Sticky & Sweet. El Sticky & Sweet a mí no me gustó mucho. Y la gira se lo dije. Yo... Es que cuando hay amistad, ¿qué pasa con las cosas? Hombre, le debería lealtad. Pues tú le tienes que decir a tu amiga las cosas. Y si el Sticky & Sweet te parece una patata, pues se lo dice. ¿Y qué le dijiste? It's a potato. The Sticky & Sweet, it's a potato tour. Y ella, pues se lo tomó malamente. Y yo, ¿qué iba a hacer? Chiquilla, pues yo me retiré. Dije, ¿tú qué quieres que yo me retire de tu vida? Pues yo no te digo ya más nada. Yo me callo, pongo un punto en la boca. ¿Dónde estabais ahí? Mira, estábamos pasando unos días por las cataratas del Niágara, que habíamos dicho ella. A mí me gusta refrescarse. Y le gusta mucho refrescarse porque ella ha estado ordinariamente. Es muy de agua termal ella. Y entonces ya nos fuimos unos días a relajarnos allí con los niños y... Ya eran mayorcitos los niños, pero... ¿Cómo está Lourdes? Lourdes está muy bien. Lourdes está que va como la espuma, vamos. ¿Viste la cara que tiene? ¿Esa ceja? ¿Esa ceja cómo es? ¿No se parece mucho al padre? A mí se me parece más a la madre, fíjate. A mí se me parece más al padre, quiero decir. Pero es que el padre nunca se supo. Hombre, ¿cómo que no es? No, no es el que es morenito. ¡Con Marisa Rochicone! Nunca se sabe, cariño. Ya, ¿y contigo? Yo con ella no te digo hijo. ¿Tú alguna vez has contado tu edad? ¿Cómo voy a contarte mi edad? ¿Por qué? Porque es que eso no se cuenta. Mira, yo compartí Camerino con Merchemal, gran vedete del Molino de Barcelona, donde yo fui súper vedete, y ella me explicó a mí una cosa muy mona, que me dijo, desde el primer momento que te pone la mochila de pluma en la espalda, nunca más se dice la edad. Yo voy al médico y el médico me dice edad y digo, mírelo usted en el ordenador porque yo no se lo voy a decir. ¿Y qué pone en Wikipedia? En el momento no pone nada, porque tengo una asperia con ellos todos los días porque les hago quitarlos. Digo, no, no, es las cosas que no son, porque la gente pone cosas que no son, porque la gente es mala. Algunos. Entonces le dicen, pon que nació en el año 70, por ejemplo, que es mentira. Que es mentira. Entonces yo le escribo y digo, mire, señores, esto me afecta a mí la carrera. Yo te he visto a ti reconocer que eres de la generación de naranjita. Yo, la única edad o que edad que creo que está puesto en los Facebook es el año 47, porque voy a poner 47, que es una cifra buena, bonita, un número precioso y ya está. ¿Tú has tenido alguna experiencia paranormal? Porque, ¿sabes? Meterle ahí un toque de Stranger Things. Soy más los goonies yo, fíjate, me veo más goonies que Stranger Things. Pero vamos, que paranormal, paranormal, cariño, es cada día en mi vida, que lo mío no es normal, también te lo digo. Si paranormal es también eso, ¿no? Vale, ¿y qué querías ser de pequeña, Terre? Porque podemos arrancar desde ahí. Vamos a arrancar con lo del camino, yo creo que es un buen arranque. Es más, hay un momento que dibujo un camino. O sea, arrancamos directamente contigo, nada que ver con lo artístico, directamente camionera, de pequeña también querías ser camionera. Claro, 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 claro. Ayer la monja preguntaba, Antaña, yo maestra, yo médico, yo abogada, yo camionera. Me lo pasé muy bien en la monja, porque como no se podía hacer nada. Lo hiciste todo. Claro. Esta es la clave, ¿no? Claro, si te pregunto todo, pues más hace. ¿Cuántos ex tienes por calcular cuántos hombres vamos a necesitar? Es que no puedo calcular, no puedo calcular. Pero yo necesito saber más o menos cuántos. Masculinos, estamos hablando de personas masculinos o femeninos, porque claro, parejas. Necesito saber cuántos tíos, porque tengo a Antonio Banderas libre. Vale. ¿Antonio Banderas, si parece alguno? ¿Algún ex? Creo que da un aire, sí. ¿Sí? Hubo uno que Antonio. Antonio Banderas. Antonio sí. Vale, dime más. Ale García también. O sea, Fernández también. Miguel Ángel Silvestre, por supuesto. Eres amplia, ¿eh? Hombre, te he dicho manga ancha, cariño, manga rándula. Eres amplia, tú. Y mono. ¿Y mujeres? Necesitaríamos unas treinta. Treinta. Norma, Norma, por supuesto. Norma. Sí, además Norma, yo he hablado con ella ya y Norma está interesadísima en el proyecto. Bueno, me ha dicho que incluso Cunan Partner igual quiere invertir en el proyecto. Yo te traigo hasta la inversión. Yo te traigo la idea a medias, te traigo el proyecto a medias y te traigo los inversores un poquito. Un poquito a medias. Un poquito al principio. Yo te voy a hacer unas preguntitas. Terminamos el test, envío esto. Yo te mando esto también ahora. ¿Pero qué me vas a mandar si no hay nada? Te lo meto en un sobre y te lo mando y te los dibujo en casa. ¿Haces pis en la ducha? Sí. Sí, yo también. ¿Comida o sexo? ¿Qué prefieres? ¿Comida? Por supuesto, vamos. ¿En serio? Sí, puede ser toda la vez mejor. ¿Lo has hecho alguna vez comiendo? Todo el rato. Es mentira. Hombre, siempre tienes una cosita en la mesillita de noche, ¿no? Ahí puesta, ¿no? ¿Pero querés los reyes magos que te dejan un poquito de turrón? Hombre, yo me lo pongo. Yo me pongo siempre una tapita, una cosa, un poquito de jamón, unos picos. Y te metes postres. ¿Te llevas alguna vez a casa algún postre de los de Niquelao? No, es que los postres de Niquelao, cariño, llevárselo, revárselo, ya he visto. Ya he visto qué era. Sí, trabajan mal las gelatinas y las cosas. Hay gente que está ahí apostando en sus casas, a la materna. ¿Tú qué tal? ¿Se te dan? Yo la repostería fatal. A mí me gusta mucho que me den de comer. No me ve, cariño. O sea, pero si se te pone un cocido por delante, o Ryan Gosling, ¿tú? Meto a Ryan Gosling de fideo allí dentro, que es del número 2, fideo del número 6, y me lo como entero, que rico, por favor, un Ryan Gosling, oh, qué rico, con su tocino y con su garbanzo y con todo aplastado, con un buen chorreón de aceite y vinagre. Luego venga, venga, Gosling, vamos, Gosling, qué rico. Oye, ¿con qué canción resumirías tu personalidad? Ay, pena, penita, pena, yo creo. ¿En qué versión? Hombre, la de Lola. ¿Qué es? ¿Cuál? Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón. Pero cantar por Lola, que era otra cosita más buena, por supuesto. Molaba Lola, ¿eh? ¡Oh, Lola! ¿Qué era eso? Qué lástima no haberla conocido de más, ¿eh? ¿Sabes que yo soy muy amiga de Elena y muy amiga de Lola? Y, buf, te cuentan cosas. Que la familia entera es para llevarse la casa. Tú sabes que ella decía que cuando muriera se iba a reencarnar en una mosca para estar en todas las conversaciones con sus hijas. Y entonces es maravilloso porque la familia Flores, cada vez que viene una mosca, dicen ¡Ay, la abuela! ¡Ya está aquí! Y eso es una maravilla, ¿no? Vale, si pudieras saber una cosa del futuro, solo una, ¿qué sería? Pues mira, ahora el cambio climático, fíjate que nos tiene, estamos un poco locos. ¿Y qué querrías saber? Oh, qué va a pasar, por favor, que estamos todos, que va a desaparecer. Va a desaparecer Huerva, dijeron el otro día. Digo, ¿cómo va a desaparecer todo Doñana y todo aquello tan bonito? Dios mío, yo quiero saber eso. Solo quiero saber... Si va a desaparecer Huerva. Huerva, por favor, Huerva, que no me lo toques. Jefa, que ya he terminado eso, me ha quedado niquelado. ¿Sí? Anda, qué gracioso. Ah, anda el chaval, qué rápido, el chaval rápido. Qué rápido, las nuevas generaciones, Terre, las nuevas generaciones. ¿Ya lo has terminado? Ya lo he terminado. Vale, lo tengo ya, me lo has mandado. Ah, que te lo mande. Ah, claro. Bueno, si quieres lo invitas a pasar y que vaya pasando. Claro, claro, voy y te lo mando, te lo mando. Venga. Qué majo. Es que he preparado, he pedido un tráiler. Ah. He pedido un tráiler sobre tu vida, para ver si nos convence. ¿Lo ha hecho él? Lo ha hecho él. Bueno, pues va a ser bueno, ¿eh? Promete, ¿no? Promete. Va a ser bien bueno. Mientras me lo manda o no me lo manda, tengo la última pregunta que hacerte. Dime. Es que a mí me da lo mismo, me trae, me trae, me trae, me trae. Entonces, dale. Por eso yo a mí misma no me voy a insultar. Ah, ¿ves que insulta? No somos de insultar, es verdad. No, insulta no somos. ¿Cómo era aquello que hacíamos de...? Ah, cansa... Bueno. ¿Puedo ver? Ya me llamo. ¿Te manda al tráiler, ya? Sí. Dale. Una niña con un sueño. Pero decir que lo que yo quiero es ser caminero. Salvar a Huelva del cambio climático. Y cantar. No hay pena, penita. Pena, pena. Pena de tu corazón. Pero el primer momento en el que te pago una mochila de plumas en la espalda... No se dice más la edad. ¡Acción! Madonna, Jordi, Stian Sweet es una potencia. Aquí solo puede haber una diva. Prepárate a luchar. Romance. Una historia de trapicopla. Tropa. Hay pena, penita, pena. No me da pena, cuidado. Pea, penita, pea. Con Antonio Banderas, Ryan Gorley, Madonna, Miguel Ángel Silvestre. Úrsula Colveró, Obrise F y... Norma Duval. Mártires y troca próximamente. Hay que darle una vueltecita, ¿no? Pero sí, quizá... Bueno, es que tú sabes que todo se habla en edición. Esto ahora se lo manda a los muchachos de... Sí, pero es que esto ya está editado. A este no. Bueno... La esencia está, ¿no? El concepto está, pero... ¡Pedro! Pablo. ¡Pablo! Voy a probar. ¿Peter? Suso. ¡Suso! ¡Ay, casi! Es que es Suso, casi. ¿Está molado? ¿Está molado? ¿Te ha gustado? Bueno, es... Es... Conceptualmente es interesante. Es blanco. Es blanco. Mira a ver si le pones algún colorcito. Sí. Claro. Yo le llamo a mi primo que es pintor. A ver, que está empezando también. Gotelé. Sobre todo Gotelé. Gotelé te gusta, tío. Mucho Gotelé. Mucho Gotelé. Entonces, ¿qué hago? Otro. ¿Otro? Entero, nuevo. Vale. Mañana lo tienes. Venga. Mañana lo tienes. ¡Cuidado! Ay, perdón. Albert. Oye, hasta luego. ¿Qué era? Algo con chus. ¿Chus? ¿Chus?